¡Suscríbete al canal! Izquierda 4 larga, se abre, mantener, 150, sigue a la derecha sobre Loma 110 sobre Baches, 60, derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 100 Izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5 Derecha 4 larga, no atajes, y derecha 6, no atajes, 200, 200 sobre Baches, 100 Izquierda 6, no atajes, e izquierda 4 larga, 250, 200 sobre Baches Derecha 6, e izquierda 5, 40 por Baden, derecha 6 sobre Loma, 200, 200 sobre Baches, 80 Derecha 4 larga, y derecha 6, 250, hasta meta Vale, acércate al oficial Muy bien, hemos terminado, se ha confirmado el tiempo de etapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!